¿Qué cargan estos dos clásicos este año? Buenas tardes. Sí, sí, estamos contentos. Veníamos a buscar los tres puntos para poner el jugador un poquito más arriba. Sabíamos que con un buen resultado ya quedábamos quintos en la tabla y todavía tenemos un fictus favorable como para poder escalar aún más. Primer triunfo afuera, primera vez que ganan fuera de Ciudad de San Miguel y golpearon en los momentos claves hoy. No solamente el primer triunfo, el primer gol que hacemos visitantes. Es verdad. Fue muy hablado en la semana que por ahí a los rivales, no sé si los superamos, pero los presionábamos, íbamos a buscar los partidos, pero nunca podíamos concretar. Hicimos dos goles en el primer tiempo, importante. Y sí, están contentos porque aparte del clásico, hay gente conocida del otro lado, buena gente, pero uno siempre quiere ganar. Y bueno, seguía el resultado que esperábamos. ¿Cómo que se complicaron solos, Daniel? Que lo tenían controlado en el partido, en el 2 a 0, en el 3 a 1, y que ustedes pusieron en partido, Muñiz. Me parece que también es virtud del rival. Creo que nosotros en el segundo tiempo salimos a apostar igual que en el primero, pero ellos pusieron más gente en el medio, nos ganaron en el medio. Y después con errores, sí, tuvimos errores propios y no forzados por ellos, pero ellos tienen su virtud de habernos ido a buscar un poco más. Y después, bueno, la expulsión del hambre para mí injusta, ya hizo que el hombre más se sienta, la cancha es grande. Y bueno, y el segundo gol que nos hacen, sí, es un accidente nuestro. Es una desinteligencia, una pelota parada normal, y terminamos sufriendo el último 3 minutos. ¿Qué te haya ratificado, Leónel Sánchez, antes del partido, en una charla que tenía con nosotros? ¿Te da tranquilidad? ¿Te da la sensación de que has hecho el trabajo bien? ¿De que hay mucho por delante? Sí, la diligencia, nosotros tuvimos la semana pasada una reunión, era solamente para confirmar que lo que se había pactado en su momento, que era un año y medio de trabajo mínimo, se iba a sostener a pesar de no haber peleado el título hasta la última fecha. Y ya tratar de, en estos partidos, terminar de encontrar la base para el torneo que viene, y ver qué incorporaciones queríamos traer. Tenías muchas ganas de dirigir en AFA, cuando estabas en Esportiva Unión, cuando dirigías Liga Escobarense. Hoy que estás terminando tu primera aventura como técnico en AFA, ¿cómo te sentís? ¿Qué balanza hacés? Ah, positivo, siempre está bueno crecer. Estar acá en este club, aparte yo lo quiero mucho porque siempre, soy de la zona y siempre he ido y estuve cerca de la institución. Es muy importante, si bien no se logró el título, que era el objetivo del 4 de enero, cuando arrancamos, estamos terminando muy bien el año, esta mitad de año, creo que vamos a encontrar una buena base para, sí, para pelear el ascenso del torneo que viene. Lo nombrabas a Lambert, Dani, me parece que es uno de los descubrimientos tuyos, llegó de tu mano y me parece que la satisfacción que debes tener no debe ser nada menor, ¿no? Diego, si bien tiene una trayectoria, jugó en Puerto Nuevo, jugó en varios clubes de ascenso, jugó en Muñiz también, nosotros cuando él ya no jugaba al fútbol, lo llevamos a la liga, a Esporte Unión, fue un jugador importante en esa base, en esa idea de juego que tenemos y fue una apuesta para nosotros que con 29 años traerlo en la primera D, la dirigencia apostó a los que nosotros traíamos, junto con él a algunos jugadores más y hoy está terminando el torneo con dos goles, siendo un volante central y está demostrando que está a la altura de las circunstancias. Recién mencionabas el torneo que viene, ya el planificar el torneo que viene, ¿ya empezás en algunos refuerzos? Sí, 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 tenemos vistos algunos jugadores, hicimos una evaluación de un 80% de nuestro plantel, todavía quedan dos partidos por disputar, en los cuales va a haber jugadores que van a meter para ver cómo responden en competencia y sí estuvimos viendo algunas incorporaciones, no voy a dar nombres por respeto a los otros clubes y porque tampoco nos contactamos con ellos todavía hasta no terminar el torneo, pero sí, hemos visto algunos puestos que necesitamos reforzar. En conferencia de prensa, Díaz Agmán, técnico de Juventud Unida.